¡Hola amigos amantes de los vídeos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a vivir una gran experiencia. Pues amigos, el día de hoy vamos a estar trabajando en una granja, ya que nos hicieron una pequeña invitación para poder vivir esta experiencia. Nos encontramos en las tierras de Morelos, nuevamente por acá. Y el día de hoy vamos a visitar el rancho El Potrerillo, me parece. Y vamos a ver muy buenos animales amigos. Recuerden amigos que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir al canal. Vamos a estar dejando por aquí una etiqueta para que vayan y se suscriban. No se pierdan este vídeo que seguramente va a estar muy interesante y muy entretenido. Ya estamos aquí y alcanzo a escuchar muchos sonidos de borregos, así que seguramente esto de aquí es donde tienen a los borregos. Pues amigos ya estamos aquí con nuestro amigo Agustín que nos hizo la cordial investigación. ¿Cómo estás Agustín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos aquí a tus terrenos para poder vivir la experiencia de cómo es ser un granjero por un día. Bueno, pues vamos a pasar a ver, mire, tenemos, antes de nada nos dedicamos a la producción de aguacate. Aguacate, es la principal producción. Oh, miren, es verdad amigos. Yo nunca había visto un árbol de aguacate en vivo y en directo, pero miren para que ustedes tengan una idea cómo es un árbol de aguacate. Y aquí, no sé si alcancen a ver ustedes en la cámara, pero ya vienen los pequeños aguacatitos aquí, miren. Ah, su mecha, eh. La verdad es que no me imaginaba que de esta manera se producía el aguacate, pero aquí está. Está increíble. Entonces, su principal es la cosecha de aguacate. La cosecha de aguacate. Ok. Ya de ahí pues tenemos unos borreguitos ahí para sacar el excremento, el abono. El abono. Ah, ok. Para comer. Entonces, principalmente los borreguitos lo tienen para el abono del árbol de aguacate. Ok. Oh, miren amigos. Wow, eh. Miren la cantidad de borreguitos que tienen por aquí. Aproximadamente, ¿cuántos borreguitos tienes por aquí, Agustín? Tenemos un promedio de 30 borregas. ¿30 borreguitas? El semental y ahorita hay como unos, bueno, es que se acaban de llevar ahí algunos. Sí. Un promedio de 22, 20, este, borreguitos. Borreguitos. Sí, tenemos borregas para parir. Ah, ok. O sea que tienes un solo semental para tantas borreguitas. Para 30. Sí, y sí se da basta el canijo. Sí, si quieres conocerlo también lo tenemos por allá. Ahorita la vamos a pasar a ver. Pero a ver, ¿podemos pasar a conocer a los borregos más de cerca? Nosotros somos aquí bien animaleros, ¿eh? Miren, miren, hay pequeñitos, ¿eh? Negritos, blancos, de todo tipo, miren. Oh, están hermosos. ¿Eh? ¿Qué tal? Oye, la verdad es que el sitio se acomoda bien, hay buena sombra y se guarda bien la temperatura aquí, ¿verdad? Sí, es la finalidad, el plástico, que no tengan frío. Oh, no, hombre, está excelente, vean. Yo sé que existen diferentes tipos de variedades de borregos o de razas, por llamarlo de alguna manera. Este tipo de borrego, ¿qué tipo de borrego estás manejando aquí, Agustín? Cuéntanos. Estas son cruzas de catering con dorpe. Catering con dorpe. Miren, ese es tan precioso, ¿eh? ¿Eh? A ver. ¿Cómo se asustan? Hijos. Normalmente, amigos, no sé si se le llame manada o cómo se le llama al conjunto de borredos, manada. Sí, pues sí. Llegan a tener un líder. No sé, aquí acostumbran a sacarlas a pastorear de vez en cuando o normalmente no. Muy rara a la vez, ¿eh? Porque se comen el aguacate. Ah, ¿sí? Híjale, son canijas entonces, ¿eh? Sí, con los aguacates. Pero miren. Entonces tratamos de dar aquí pa' cal. Ajá. Ok, ¿con qué lo estás alimentando? Cuéntanos. Paca de sorgo con este... Sorgo. Maíz. Maíz. Un poco de soya. Soya. Y así la paca de sorgo. Ok, perfecto, ¿eh? Miren, aquí tengo muchas ganas. A ver, agárrenme aquí tantito la cámara. Voy a ver si puedo agarrar un borreguito, ¿no? ¿Cómo ve? A ver, vamos a ver si podemos agarrar un, amigos. Lo bueno es que estoy viendo que no son como tan agresivos. No, no. Son tranquilos esta variedad de borregos, ¿verdad? Vamos a ver si puedo, si sirvo como... No sé cómo se le llama. ¿Eh? ¿Qué tal? Oh, está precioso, ¿eh? ¿Cómo lo ven? Este, por ejemplo, tiene... Ajá. Como un mes de nacido. Un mes de nacido. Uy, sí tiene buen tamaño. ¿Este es el brito o machito? Macho. Este es machito. ¿Eh? ¿Vean? Pero también estas los podrías tener la venta al público. Sí. Sí, si viene a alguien que les gusta, pues. Ayer se acaban de llegar dos. Dos. Más o menos aproximadamente, ¿cuánto ronda un animalito? Un animal destetado lo damos en mil trescientos pesos. Un animal destetado, ¿a partir de cuándo tú comienzas a destetar al borreguito? Pero a partir de los dos meses. A partir de los dos meses. Ya está listo para la venta. Ya sé. Ok. Excelente, ¿eh? Pues, ¿qué les parece, amigos? Si les damos de alimentar a los borregos para que vean cómo se disfrutan el alimento, ¿no? Miren, amigos. Nada más escucharon alimento y ya todos están ahí pidiéndolo, ¿eh? A ver, vamos a pasar por acá. A donde tienen el alimento. Miren aquí. La perrita, la pastor, este, belga, ya anda por acá también. ¿Eh? Ay, por eso. ¿Sí? Medio kilo. Medio kilo. Por borrego. Por borrego. Diario. Diario. Ok. Pero a ver, déjenos hacernos nosotros, Agustín. Si no, ¿para qué? A ver. ¿Cuántas veces le he hecho? Una, ponle cuatro. Cuatro de estas. Cuatro de estas. Para aquellas. ¿De este lado o de cualquier lado? De cualquier lado. Porque ya viene preparado el alimento aquí, ¿eh? Una. Una. Tres. 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 Cuatro. Ahí está. Cuatro. ¿Qué dices? Quiero que vean, amigos. La consistencia del alimento. El alimento ya viene bien preparado, ya viene molido. Pues para que el animalito lo dijera mejor, ¿verdad? ¿Eh? Miren. Aquí está. Con esto es para los de allá. Ok. Más o menos ahorita hay la misma cantidad. Ya me lo llevo, ya me lo llevo. También cargamos nosotros aquí en el canal, ¿verdad? Vamos. Entonces, miren. Vamos a ver cómo se ponen los borregos. Porque ya tenemos aquí el alimento, amigos. ¿Eh? ¿Qué tal? Miren. Miren, miren. ¿Eh? Ahí está. Ya saben, ¿verdad? Ya saben que la vamos a dar de comer. Miren. A ver qué tal. Eso. Vean. Órale. A tragar. Ya es la hora de comer, amigos. Aquí, de este lado. Ahí, espolvoreado. Aquí, aquí. Aquí vamos a echarle aquí. Ok. Vamos a repartírselos. Y no nos trajimos la cubeta. A ver. Miren, miren. Ya todos vienen aquí. Eso, ¿eh? Ya tenían hambre los canijos. Ya no nos estaban esperando. Ojalá. ¿Eh? ¿Qué tal? No, hombre. Toda la borregada ahora sí, literal. Ya está aquí. Y le da alguna especie como de paja o algo también. Ya, ya al ratito le damos un poco de paja. Su pajita. Pero miren. Les encanta y les fascina. ¿Eh? A ver, voy a agarrar un puño. A ver si lo quieren comer de mi mano. Ven. Ven. Tienen que saber, pues, que no me tienen tanta confianza porque no me conocen. Pero imagino que si diario, sin problemas, vendrían a comer de mi mano. Pero miren, a ver. Órale, come. Come, ven. Come, ven. Ven aquí, mira. Órale. Come, ven. Eso. Eso, ¿eh? ¿Ya ves? ¿No que no? ¿Eh? Ájala, ¿eh? Esto yo agarró confianza, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Tú también quieres? Ándale, come. Come. No, hombre, lo disfrutan. Algo que me está llamando mucho la atención, amigos, es cómo es que pueden llegar a beber agua en este sitio. Y vemos que tienes un muy buen sistema de, de, este, de, de agua, ¿no? Sí, aquí en Cholitos ellos vienen. Ah, miren. A frío, tánico. No, hombre, está excelente. Es un sistema automático y el agua la pueden tener todo el tiempo a su disposición, ¿verdad? Sí. A la hora que tienen sed ellos, vienen y se despachan. Miren, aquí llegan, el borrego empuja con su trompita y se dispensa totalmente el agua. Es un bebedero automático. La verdad es que es una gran idea. Por la cantidad de agua, de borregos que tienes, además que desperdicias lo menos posible, ¿verdad? Agua. No, hombre, está excelente, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué tal? Y aquí tienes puras hembritas también. Puras hembras. Ok, ¿y alguna que ya vaya, que esté a días de parir? Necesitamos revisar las, las ubres. ¿Verdad que no llevamos como es? Nada más rústicos, no llevamos una contabilidad. Exacta. Nada más las vemos cuando empiezan a obrar, ya las empezamos a apartar. Ah, ok, ok. Y la van a parir. Perfecto. Pero miren, aquí están, amigos. Están increíbles. Allá pasamos, si quieres, a ver el semental. A ver, vamos a pasar a ver al machote. Al semental y unas gallinas. Al semental. Miren, amigos. Aquí las gallinas que tienen sueltas. ¿Eh? Sí, hay bastantitas gallinas, ¿eh? No sé si se alcanza a ver allá. Pero miren aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Y por allá hay más. Y hasta allá también hay más. Y hasta allá, amigos, también hay todas sueltas. Tienen todo este espacio, pues, para estar rascando, para estar buscando insectos. Entonces, podríamos llamarlo que es una, una, de huevo orgánico, ¿no? Porque no están como que encerradas todo el tiempo. Tienen la libertad de entrar y salir a la hora que ellas quieran. Y evitan el estrés. El estar aquí encerradas. Pero miren. Miren, allá hay más, amigos. No sé si alcancen a ver allá. Pero miren, allá va una. Ahí va otra. Otra. Eh, desconozco cuántas hay en total. Pero sí hay bastantitas, miren. Y miren, quiero que vean los enormes árboles de aguacate. Que están impresionantes. No sé cuántos años le habrá costado a este árbol llegar a estas dimensiones. Pero miren. El tiempo de espera. Pues tiene sus frutos. Y aquí están los aguacates. Este todavía no está maduro. Está verde. Y está duro. Pero una vez que madura. La verdad es que el aguacate es un alimento muy exquisito. Y muy apreciado. En todo el mundo, eh. En todo el mundo. El aguacate es muy, muy apreciado, amigos. Pero miren. ¿Eh? Miren, ¿qué tal? Todo esto son árboles y árboles y árboles y árboles y árboles del aguacate. Además que dan muy buena sombra. Ayudan a oxigenar. Y nos dan, pues, este delicioso manjar. Que es la fruta del aguacate. Miren. ¿Qué tal? Miren, amigos. Les voy a presentar al semental. Que es el responsable de todos los borreguitos que vimos hace un rato. Y aquí está. Vean. Uy, tremendo animal, eh. Vean. Está enorme, eh. Y a esos árboles, pues, les gusta dar sus topes. ¿Eh? Inclusive, si no estuviera aquí la puerta, seguramente ya estuviera aprovechando para dar unos buenos topes este canijo, eh. Pero miren, miren. Se hace para atrás y se va a querer aventar, eh. Ja, 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 ja. ¿Se vieron? No, hombre. Está impresionante este animal, eh. Vean. Con ese sí me daría un poco de miedo meterme. Pero aquí está. Miren. Drop, Dorpe. Dorpe, parecer, creo que es la raza de este borrego. Pero miren. Normalmente este tipo de borregos, pues, lo usan principalmente, pues, para consumo humano, ¿no? La deliciosa barbacua. Pero aquí está este pequeñito. Vamos a ver si no me quiere morder. O dar un tope. Pero miren, ¿a ver cómo se hace para atrás? Y se hace para adelante. ¿Ven? Ven. 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 Ven aquí. Eso. Eso. ¿Eh? 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 Nadien se niega una buena rascada. ¿Eh? Árale. Árale. Viene aquí. Alcanza a tener esos pequeños cuadernitos. Que imagino que se los han de... De recortar, pues, para evitar accidentes. Pero miren. Ahorita va a querer echarse para acá. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No, hombre. Está precioso este animal. ¿Eh? Impresionante. Imponente. El buen semental. Venga, amigo. Ya llegamos aquí donde tienen a las gallinas. Y vemos que están todas sueltas, don Agustín. ¿Qué tipo de gallina estás manejando aquí? Cuéntanos. Es gallina criolla. Gallina criolla. Empezó nada más por el gusto de comer huevo fresco. Huevo fresco. ¿Eh? Vean, la gallinita criolla. Algo que nos llama mucho la atención es que, pues, están en total libertad, ¿no? Sí. O sea, las tienes sueltas sin ningún problema. Este, ¿por qué motivo las tienes sueltas? ¿O cómo es que llegó a esta idea? Pues, la idea es más que nada de que... Pues, aquí las tienen aquí. Sí. No, no es... Ahora sí que no se tienen como negocio, ¿no? Sí. Era nomás para comerse un caldo y huevo, pero... Ok. Pero sí salieron bastantes. Sí, miren. Sí, vemos que tienes bastantes. Y por todos lados, miren, ahí están. Descansando, disfrutando de la sombra. Y me imagino que los huevos de este tipo de gallina deben estar muy, muy buenos, ¿no? Sí, están. Por aquí, este... Sí, sí, y sí ponen más o menos, sacamos un promedio de... Ajá. 12, 14 cartones a la semana. Ah, sí. No, hombre, entonces sí está teniendo buena producción de... De huevito. Para comer y para... Ahora sí que para que se mantengan ellas, ¿no? No, hombre, está excelente. A ver si ahorita podemos pasar, amigos, donde tienen los nidos las gallinas y a ver si podemos recolectar algunos huevitos, ¿no? Sí, a ver si hay. A ver si hay. Me imagino que sí ha de ver. A ver, don Agustín, cuéntenos, ¿qué tiene por aquí? Aquí tenemos las gallinas criollas unidos, miren, aquí duermen. Aquí es donde duermen las gallinas, ¿eh? Vamos, miren. A ver, vamos a pasar. Aquí, aquí, ahí. Ajá. Además, mira, pues aquí tenemos ya el huevo que pusieron, ¿eh? Uy, miren, amigos. Para la mañana. Y aquí estamos poniendo, miren, órale. Ay, a ver. Mira. Aquí ya tiene. Uy, sí, miren. Los huevitos. Los huevitos, ¿eh? ¿Qué tal? Puro huevo orgánico. Puro huevo orgánico, ¿eh? No, aquí no les damos medicina ni nada y por eso andan sueltas. No, hombre. Y este todavía está hasta tibia que la gallina lo estaba empollando, ¿vean? La cantidad de huevitos, ¿eh? ¿Qué tal? Puro huevito orgánico. ¿Y usted también lo vende al público, el huevito orgánico? Sí, a ver, lo vendemos a veces, llevamos a México. Ajá. A 80 pesos, sí. El cartoncito de 30 huevos. El cartoncito de 30 huevitos. A veces salen huevos, este. Ajá. A ver, déjame buscar. De doble yema. Ah, ¿sí? Son más grandes. Son más grandes. No me diga. Uno que otro gallino. No nos hemos preguntado de cuál son. Sí. Pero sí salen por ahí, este, gallinas que tienen, este, luego huevo de. Si quieren le ayudamos a recolectar, ¿cómo lo recolectar? Ahorita, ahorita, sí, ahorita, este, vamos a mandártelo un cartón. A ver, va. Por ahí traes un cartón, ¿eh? ¿Qué, chucho? ¿Eh? Un cartón. ¿Qué tal? Y a ver si ahorita nos podemos llevar, aunque sea uno o dos, para probarlos. A ver qué tal está el huevo orgánico. Y lo podemos comparar con un huevo de granja normal, ¿no? A ver cuál vendría a ser la diferencia. Pero sí se ve hasta el colorcito natural rojito. Yo llegué a ver un video por ahí en internet. La verdad es que desconozco qué compañía de huevos es. Pero ponen a hervir un huevo, supuestamente colorado, rojo. Ajá. Y se despinta en el agua hirviendo. O sea, lo pusieron a hervir para hacer huevo duro. Ah, no, este. Y se despinta. Pero este, no, miren, este. Cualquier prueba. Natural, sin ningún problema. Inclusive, amigos, lo siento y se siente pesadito, ¿eh? Está pesado, es de hoy. Huevo fresco, huevo orgánico, ¿ah? Y esos son todos los huevos que tienen de las. Ajá. Gallinas que se pusieron. Sí. Vamos a comenzar a recolectar. ¿Cómo lo pongo? ¿Así, cómo se va? Con la punta para abajo de preferencia. Con la punta para abajo, ¿verdad? Para que la cápsula de aire, pues se mantenga ahí. Pero miren. Esto es, esto es ahorita nada más de un guía, ¿ah? Conchotes. Ah, mira, es de doble yema. Miren, o sea, vean la diferencia del tamaño. Sí es muy grande. Pero vamos a ver cuánto recolectamos aquí, amigos. Miren, o sea, vean la diferencia del tamaño. Hay una, pero no tienen. ¿Aquí? ¿Allá? Sí. Acá, miren. Hay varios, miren. Ahí voy llamando cayendo aquí. Miren, no va a alcanzar. Yo creo que vamos a tener que tener otra brequilla. Otra. A ver, trae yo ese cartón por ahí, ¿no? Por favor Oye, también está enorme Sí, son doble yema Doble yema, eh Vámonos Listo, pues miren 80 pesitos, amigos Un cartoncito de huevo orgánico, eh Para que vean 100% orgánico Vamos a dejarlo por acá Pero por lo menos ya salió Un cartoncito de huevo Vamos a echar, a ver si ni el caso Pasamos a sacar otro cartoncito Que a lo mejor no, pero por lo menos Una cuarta parte Sí se va a llenar Eh, qué tal Pues listo, miren Allá, allá quedaron Ah, aquí hay otro, miren, de este lado Aquí hay otro Ya no, allá Listo Pues ahí está ¿Cómo veo? Eh Ahí están, amigos, miren Un cartón Y fracción De huevos orgánicos ¿Cómo ven? Ahorita vamos a pasar a esta área, amigos Donde tienen puro gallo fino Para que ustedes lo puedan ver Ya vimos ahorita Este, don Agustín Ah, mira, también aquí tenemos El semental, sí Ah, ya los pasaron Ya lo vine a grabar aquí Ya me vine yo de metiche Pero sí, está enorme, eh Eh, sí es bravillo este canejo, va No, ni pa, ni pa Ni pa meternos con él Porque sí nos da un buen tope, va Ok, vamos a... Oh, miren, amigos No, hombre, vamos a cerrarles Para que no se vayan a meter Las gallinas Porque aquí vemos que tienes puro Puro gallo fino Cuéntanos ¿Qué es lo que podemos ver por acá? Mira, aquí tenemos gallos de... Ajá Son gallos finos que... Ajá Vamos a alguna jugada Sí, sí, sí También a veces Hobby Hobby Tenemos, por ejemplo, estos que son Una cruza de De McHiggins con Asia ¿De qué, perdón? McHiggins McHiggins Con Asia Con Asia Ah, sí, miren, amigos No, hombre, está precioso este animal Vean Oh Todos están pollos No manches Ajá Estos que son... Oh, miren Cruza de suéder con hatch Suéder con hatch, amigos, miren Oh, qué hermosos colores tiene este animal No, hombre, está impresionante, eh Vean Este más o menos viene siendo las mismas tonalidades Estos tres Este es Un suéder Un suéder, miren Suéder Oh, tiene unos colores hermosos Nosotros Nosotros tenemos por ahí en el criadero Unos pequeños gallitos kikiriki Pero pues O sea, ver este majestuoso animal Es fácilmente cuatro veces El tamaño De un gallito kikiriki Pero están impresionantes, eh ¿Cómo los ven? Vean Este, ¿qué variedad viene siendo? Este es este... Con look Con look Con look ¿Vean? Está impresionante, amigos La verdad es que si ustedes estuvieran aquí Y pudieran ver el tamaño de estos gallos Están enormes, eh ¿Vean? Me imagino aquí una patadita de un gallo de estos Está potente, ¿verdad? ¿Vean? Y este también maquillen Maquillen Con look Con look también, miren Vean los colores que tiene ¿Vean qué tal? Están impresionantes, eh Oh my God Y este es look Este es look Mook Este ya son look Mook también, miren Uy, este está precioso, eh Oiga ¿Y qué tal al momento de meterse a alimentar? ¿Sí sueltan sus buenas patadas? Algunos son... Por ejemplo, este sí es agresivo ¿Sí? Este no Este no tanto Este no Este también Ah, miren También tienen gallinitas Gallinas finas Miren qué tal Oh, eh ¿Qué tal? Están increíbles Oh, miren Podemos ver que también tienes por ahí Algunos huevitos, ¿no? De... Y ahí están Apenas van a empezar a poner ¿Cree? Se empieza a quitar el frío ¿Cree que este sea fértil ese huevo? Sí ¿Sí? ¿Cree que nos pueda vender o obsequiar algún huevito? Porque tenemos ahí en el criadero una pequeña encubadora Estamos probando a ver si podemos encubar Huevos de Kikiriki Pero estaría interesante Poder este... Eh... Encubar algún huevito de gallo pino ¿Eh? ¿Qué tal? Miren estos más oscuros Este es el padre de todos los músicos Ah, este es el... Ah, el semental El semental este lo trajimos a Estados Unidos Ah, ok Ah, ok No, hombre, está impresionante este animal, ¿eh? Ya es... Ya es veterano Sí Aproximadamente como cuántos años tiene este... Yo creo que este es el último año Pero le sacamos ya desde como... Siete años Oh, ya, ya es veterano ¿Eh? Pero bien, bien... Ha salido bien canijo Sí Sí, ya se le ha grabado muy bueno Hombre, perfecto Miren por aquí Y este es el semental también ácido Ácido ¿Eh? ¿Qué tal? No, hombre, este tiene cuatro gallinitas a su disposición, ¿verdad? Sí Y este es el semental magí Magí Y miren hasta poza acá con la pata y todo ¿Eh? ¿Qué tal? También ya está veterano Hombre, pero se ve que sí debe dar sus buenas patadas, ¿verdad? Este es... O sea, que si yo me llegara a meter por el huevo Me da un patadón Oye ¿Y cómo le hace para alimentar a este? Agarra... 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 ¿Sí? No manches, no me quiero imaginar Imagina... No, así te abre con un pico, así te abre la piel, ¿verdad? Ah, sí, sí A ver Es tan bravo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, canijo! ¡Ay, canijo, eh! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, no, no! ¡Uy, sí se pone macizo, eh! ¡Mira! ¡Ey, no, no le! No manches, no, hijo de la guayaba ¡No, hombre! Se ve que sí, avienta unos buenos picotazos Vamos a pasar Ya que agarraron aquí Vamos a pasar por el huevo Vamos a pasar por el huevo, amigos Vamos a aprovechar Miren, aquí ya llevamos un huevito Que vamos a intentar meter en la incubadora A ver si se nos da Ya estamos aquí Aprovechamos Vamos a ver ¡Mira! ¡Pero se aferra, ¿verdad? ¡No, hombre! No, hombre, pues vamos a llevarnos este huevo A ver si se nos llega a dar, ¿verdad? A ver, agárralo ¿Este qué viene siendo? ¿El mú? El mú con macil Mú con macil Miren, ya sacaron aquí el mú No, el mú con miner Ese se ve que es un poco más tranquilo, ¿verdad? Sí, es más Pero vean, amigos O sea, quiero que vean la dimensión de animal que es Es un gallísimo ¿Cuántos kilos aproximadamente pesa? Este pega como 2,7 kilos A ver, ¿sabes qué? Quiero cargarlo Vamos a cargarlo, amigos A ver qué tal Tranquilo, tranquilo Eso, eso, está Miren Así está pesadito Y está bien bonito Vean los colores que tiene este animal No, hombre, está precioso Y la ventaja que Este sí me atreví a agarrarlo Porque no se ve que es tan bravo Pero aún así hay que tenerles cuidado, ¿verdad? Vamos a pasárselo aquí a Don Agustín ¿Qué tal? Pero quiero que vean, amigos También tiene por acá Una pregunta Estos los tienes a la venta Nada más los tienes para tu gusto No, pues si hay quien los compre ¿Sí? Sí, vendemos Perfecto, amigos Pues ya saben Vamos a dejar en la caja de descripciones Es más, por aquí en la pantalla Vamos a dejar algún número de contacto Por si alguien gusta Ya sea aguacate Porque también aguacate tienes a la venta Huevo Borregos Sin ningún problema, ¿verdad? Se pueden comunicar aquí al rancho Potrerillo Sí Perfecto, miren Vamos a pasar a hacer unas tomas Para que vean todos los galos que tiene por aquí Bueno, amigos, vamos a dirigirnos A un lugar donde se almacena el agua Pues para regar a todos estos árboles Si se dan cuenta Hay líneas Donde pues se están Regando todos los árboles Por ejemplo, como por aquí Este de aquí se usa, ¿verdad? Don Agustín Para regar el árbol Es como de goteo, ¿verdad? Sí, es aspersor Un microaspersor Un microaspersor Miren Así pues evitamos pues Estar regando árbol por árbol, ¿verdad? Sí Pero ahorita vamos a ir ¿Cómo se le llama aquí este estanque? Olla de agua Una olla de agua, amigos Miren Wow, está enorme Aproximadamente ¿Cuántos litros de agua Alberga esta olla? Le entran 750 mil litros de agua 750 mil litros de agua, amigos Miren Más o menos ¿Qué profundidad tiene esta? Tiene 4 metros 4 metros, amigos O sea que si se caen aquí Y no saben nadar Pues sí se andan ahí Ahogando sin ningún problema Y nos comentan Que aquí hay que Mojarras Mojarras Y aquí el buen Chucho Va a aventar la atarraya A ver si logramos sacar algo A ver al buen Chucho Si este Si se sabe aventar la atarraya A ver si sacamos algo, ¿verdad? Mientras no se oye al Chucho Con todo y atarraya A la olla No hay ningún problema A ver, a una Dos Tres Ah, jala, ¿eh? Ahí va Vamos a ver Se abrió, ¿ah? ¿No se abrió bien? No Vamos a ver si sacamos algo Ni basura Ni una bota sacaste, hermano Ni una bota No, pero es que hay que tener la técnica Para también aventarla, ¿ah? Porque no nada más es acá De las enchiladas Y vámonos A ver, vamos a ver ¿Cuál es la técnica, Chucho? A ver, explícanos Tenemos que Subir todo esto Ajá La mitad de la atarraya La mitad de la atarraya Con una mano Con una mano Y con la otra mano La avientas Con la otra la aventamos A ver, vamos a ver Cómo lo hace Y a ver si ahorita Lo podemos hacer nosotros, amigos A ver si Tenemos nosotros Un poco más de suerte A ver Ahí va Una Dos Ah, esa se vio un poquito mejor, ¿eh? Ahí va Se cerró Se cerró un poco, ¿ah? Vamos a ver Si tenemos suerte Si sacamos Alguna mojarrita Ay, si sacó una Viren, una pequeñita Dos ¿Eh? ¿Qué tal? Aquí están ¿Eh? Mira, esa sí Ya está buena Esta sí Aquí ya está chiquilla, ¿va? Aquí ya vamos a liberarla, amigos Pues para que regrese Y se siga Reproduciendo O crezca un poco más, ¿verdad? Aquí está, miren Ahí está Una Hay que echarla a la cubeta ¿Ahí están, la otra? ¿Sí la quieren? No, no No, está muy chiquita, ¿va? Muy chiquita Sí, una poquita más grande A ver si sale alguna más grande A ver, eso le estamos dando alimento Para que le digo que ahorita Para que en mayo Ajá Allá está más baja Y ya está A ver Quiero intentar echar yo la atarraya A ver si me sale Ok Con esta mano ¿Vas a agarrar? Sí Sí Pero con esta Esta la debes de ponerla ¿Sí? Sí No A ver Agarra esta Así Ajá Y subes otro poco aquí De esta parte A ver, así No importa Ahí va Entonces vamos a soltarla A ver si No nos caemos amigos Vamos a hacernos un poquito más para acá Ahí está Aquí Lo soltamos Ajá Ajá A ver A ver si agarramos algo amigos ¿No? A ver Oye si está profundo Siento que sí se va hacia abajo Mira, saqué un pequeño alevín ahí No, mira La me cerré mal mano No saqué nada Bueno, pero ya hicimos el intento ¿No? Ahí está Va chucha Porque sabemos que no la armamos para pescadores No, no Bueno amigos Pues hasta aquí vamos a dejar este video La verdad es que pasé un día increíble Me encantó No sé ustedes qué opinen Espero que también les haya gustado Ya saben que si les gustó Me pueden regalar un esquisito like Se pueden suscribir Y recuerden Que nos estaremos viendo Hasta La próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!